Las transformaciones de sus servicios no impidió el cumplimiento eficiente de su labor, devenida en el más destacado nivel educativo de Cienfuegos en el año 2020. La primera infancia, una enseñanza vital en la formación y aprendizaje del niño. Nos vimos también enfrascados en un cambio de trabajo en el sistema metodológico, de una participación colectiva a una manera más individual, teniendo en cuenta mayor el diagnóstico de cada docente. Se tuvo también que cambiar las formas de ver el trabajo para con la familia. Hoy la familia, desde las condiciones del hogar, tuvo un mayor protagonismo. Tuvimos entonces nosotros que diseñar un sistema donde se le enviaron hojas de trabajo, la visualización de las actividades de orientación a la familia, la familia casi protagonista en su totalidad del desarrollo de sus hijos para lograr los objetivos y poder regresar al nivel primario el porciento que se necesita de estos objetivos vencidos. El paso de los niños de preescolar al primer grado constituyó un momento importante, porque al no poder hacer el diagnóstico previsto, se diseñaron estrategias conjuntas y el proceso se realizó con calidad desde todas las vías de ingreso a la educación primaria, con más de 6.700 estudiantes en el primer grado del actual curso escolar 2020-2021. Estamos también enfrascados en ese trabajo con la familia desde las condiciones del hogar, teniendo en cuenta que no solo la primera infancia se refiere al círculo infantil, sino al grado preescolar de la escuela primaria y al programa Educa a tu Hijo. Es decir, que todo este trabajo ha tenido que ser modificado para que de verdad los niños lleguen a cumplir el máximo desarrollo integral posible, que es el fin de nuestro nivel educativo. La familia ha sido y es hoy centro de las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje en la situación epidemiológica que enfrenta el mundo y nuestro país. Tenemos la experiencia de municipios donde tienen zonas muy intrincadas, que utilizaron integrantes de la comunidad para llevarle a la familia hojas de trabajo, carticas, para que de verdad pudieran saber por dónde trabajar con los niños. Además de la visualización de las actividades televisivas que se están dando los jueves a las 11 de la mañana para los niños y las niñas de 1 a 5 años de edad y los viernes para la familia de los niños que están en el grado preescolar. Con más de 26.000 niños en la primera infancia, Cienfuegos asegura el desarrollo de las habilidades en cada año de vida y sobre todo en el proceso de paso del preescolar al primer grado de la enseñanza primaria. Nailet Hernández Blanc, Notisur.